¡Gloro a ti, Dios, en esta noche, por todas tus bondades de este día! ¡Oh, guardame que tus potentes alas sean por siempre la defensa mía! ¡De cuantas faltas hoy he cometido! ¡Perdóname, Señor, por tu hijo amado! ¡Conmigo, con el prójimo y conmigo! ¡Que de antes de dormir he conciliado! ¡Eseñame a vivir que no me espante! ¡La tumba, más que el lecho de reposo! ¡Eseñame a morir para que pueda el día del juicio despertar glorioso! ¡Oh, logre reposar en ti mi alma! ¡Mis párpados los cierre dulce sueño! ¡Un sueño que en vigor pueda prestarme para servir de despertar mi dueño!